¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Soy el profesor Daniel Cabezas de la Asociación ENDIAS, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía. En esta ocasión voy a hablar sobre la atmósfera de Venus y los extremófilos. Y también voy a hablar sobre la detección del gas fosfina, que parece ser la noticia del momento. Sería una especie de biomarcador, es decir, un gas que hace presumir la existencia de probables microorganismos en la atmósfera de Venus. Pero cuidado, no estamos hablando de que se descubrió vida en Venus, sino de un gas que hace suponer la existencia de vida en Venus. ¿Por qué? Porque ese gas, por lo menos hasta dónde se sabe, aquí en nuestro planeta, es producido por microorganismos anaeróbicos. O sea que existen en forma, en ambientes donde hay falta de oxígeno. Por ejemplo, en humedales, pantanos, materia orgánica en descomposición, en el guano, en fin. Esto se determinó por medio de dos grandes radiotelescopios. El primero ubicado en Hawái, el James Clare Maxwell, ubicado Mauna Kea, Hawái, que trabaja en el milimétrico y submilimétrico. Y esto fue en 1900, ahora perdón, en el 2017, hace poco, en un equipo liderado por la doctora James Griffith, de la Universidad de Cardiff, de Inglaterra. Y también por la doctora Sarah Seeger, del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero se detectaron pequeñas cantidades y una señal muy débil de fosfina, de la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. Para confirmar este hecho, recurrieron a un radiotelescopio mucho más avanzado, que en realidad es un conjunto de radiotelescopios. Son 66 radiotelescopios ubicados en el desierto de San Pedro de Atacama, en Chile, a unos 5.000 metros de altura. Entonces, que también trabajan en milimétrico y en submilimétrico. Estos radiotelescopios detectaron también durante cinco días la presencia de gas fosfina en una concentración aproximada de 20 a 30 partes por billón. Para que se den una idea, serían unas 20 moléculas o 30 moléculas en un millón de moléculas. Hablamos partes por billón de unidad europea, no americana. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Para remontarnos a la posibilidad de vida en esas capas de la atmósfera venusina, que estaría ubicada entre unos 45, 48 hasta 60 kilómetros de altura, donde se supone que habría presiones atmosféricas y temperaturas similares a la de nuestro planeta. O sea que serían, en principio, compatibles con la vida. Para que se den una idea, a aproximadamente 50 kilómetros de la atmósfera de Venus, podemos tener una atmósfera de presión y entre 30 a 60 grados centígrados. Ahora, ¿qué tienen que ver los extremófilos con esto? Porque uno podría pensar que por la constitución de la atmósfera de Venus, que ciertamente es muy ácida, muy corrosiva, teniendo en cuenta que las primeras, los primeros indicios, las primeras sondas enviadas a Venus, las Maries, las Venera, las sondas, muchas sondas que se enviaron y trajeron información valiosa, dieron cuenta de una atmósfera rica en ácido sulfúrico, posiblemente ácido fosfórico. El 95% de esa atmósfera está compuesta por dióxido de carbono y otros compuestos como cloruro férrico, etc. Esto haría, en principio, un ambiente muy hostil para la atmósfera de Venus. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la detección de gas fosfina liderada por el equipo liderado por la doctora James Griggs y Sarah Seeger, del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Bueno, justamente que este gas fosfina, hasta donde se sabe acá en la Tierra, solamente es producido en forma biótica, es decir, por microorganismos. Y no hay otra manera de producirlo. No se conoce un medio inorgánico, o sea, un medio abiótico que produzca fosfina. Porque la fosfina es un gas que tiene una característica particular. Bueno, es un gas incoloro, está compuesto por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno. También se lo conoce como fosfina o fosfano, o hidruro de fósforo. Y es la forma reducida del fósforo. O sea, comúnmente al fósforo se lo encuentra en la forma oxidada, como fosfato, ¿no? Que es mucho más fácil de obtener por la naturaleza. En cambio, para la obtención de fosfina se requiere grandes cantidades de energía. Y ese proceso solo pueden hacerlo bacterias especializadas en hacer ese proceso de reducción del fósforo. O también se podría dar con fuertes descargas eléctricas, por ejemplo en la atmósfera de Venus, que sí, hay relámpagos, hay descargas eléctricas, se sabe. También podría llegar a darse por fenómenos de vulcanismo, pero Venus, si bien tiene todavía algunos volcanes activos, no tiene nada que ver con lo que era antes. Son muy pocos volcanes activos que tiene Venus. Y aunque fuera así, aún así no se justifica, si lo pensamos desde el punto de vista de una producción por medios inorgánicos, no se justifica la cantidad, la concentración de fosfina encontrada en la atmósfera. O sea, la única manera es que haya algún tipo de proceso biótico que esté produciendo esa fosfina. Y de ahí el indicio, digamos, de que podría llegar a existir un tipo de bebida microbiana que produzca este gas, como lo existe acá en la tierra. Bueno, ¿y qué tenían que ver los extremófilos? Bueno, justamente esos organismos tranquilamente podrían ser organismos adaptados a esa situación de temperatura y sobre todo de acidez, donde reina el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. ¿Cómo sucede? También acá en la tierra, como nombré anteriormente, en el Parque Nacional de Yellowstone, ¿no? Donde se encontraron bacterias que sobreviven a casi 80 a 100 grados de temperatura y en un pH ácido entre 1 y 2, ¿no? Donde abundan los ácidos sulfúricos y demás gases sulfurados. De esta manera, podríamos estar en la antesala de lo que puede ser el gran descubrimiento del siglo. ¿Cuál es la manera ahora de poder confirmar esta hipótesis de una probable vida microbiana en la atmósfera de Venus? Bueno, lo que propone la doctora Siger y su equipo es enviar una sonda a esas capas de la atmósfera de Venus que luego puedan recolectar muestras en esas zonas medias y de la atmósfera baja de Venus y traerlas al laboratorio en la Tierra y poder analizarlas. Tengamos en cuenta que Venus es el planeta más próximo a nuestro planeta. Unos 50 millones de kilómetros nada más. Mucho más cercano que ir a parte. Así que, bueno, y de hecho ya se ha ido varias veces y se han llevado muchas sondas para explorar la atmósfera de Venus. Continuando con las características actuales de la atmósfera de Venus, podríamos decir que se compone en un 95% de dióxido de carbono. Luego una gran cantidad de nitrógeno, gases sulfurados como dióxido de azufre, trióxido de azufre y nubes de nubes y neblina de ácido sulfúrico. Pequeñas gotitas de ácido sulfúrico y también de ácido fosfórico. Cabe mencionar que hay una sonda de origen ruso que tuvo mucho que ver en la obtención de estos datos. Allá por el año 1984, cuando fue lanzada por la Unión Soviética, en aquel momento, bueno, sí, la Unión Soviética, y se trata de las sondas Vega 1 y Vega 2, que era un proyecto que tenía como misión, una doble misión, sobrevolar la atmósfera de Venus y llegar más tarde en el 86 a el cometa Halley, para estudiarlo de manera cercana. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en qué pasó con Venus. Cuando esta sonda llegó a Venus, envió un lander, un lander que aterrizara sobre la superficie de Venus. Pero también había algo mucho más curioso. Fue la primera sonda en lograr llevar dos aeróstatos, o sea, dos globos, globos aerostáticos, diseñados especialmente para volar por la atmósfera de Venus, que es sumamente corrosiva. De hecho, tenía una bolsa de un material especial recubierto en teflón, que podía soportar esa tremenda acidez de la atmósfera de Venus. Estos globos aerostáticos lograron recorrer un tercio prácticamente de la atmósfera de Venus, recolectando información importantísima, no solamente de su presión, de su temperatura, sino de su composición química. De hecho, el proyecto Vega fue el primero en detectar fósforo en la atmósfera de Venus, importante para lo que vamos a hablar luego, que es la detección de fosfina. Bueno, esta atmósfera es muy particular, porque es una atmósfera sumamente densa, no tiene nada que ver con la atmósfera de la Tierra. De hecho, la atmósfera de Venus no tiene oxígeno. Y a nivel del suelo, a nivel de superficie, la temperatura es de unos 450 a unos 480 grados centígrados, con una presión atmosférica que en algunos casos supera las 90 atmósferas. O sea que sumamente pesada. 90 atmósferas sería algo así, imagínense cómo estar sumergido en el océano unos mil metros, un kilómetro, prácticamente un kilómetro debajo del nivel del mar. Se pueden imaginar la presión que debieron soportar las primeras veneras, que de hecho, una vez que hicieron contacto con el suelo, estuvieron transmitiendo por muy poco tiempo, no más de dos horas, hasta que se desintegraron. Ahora, como dije anteriormente, el 95% de esta atmósfera está compuesta por dióxido de carbono, lo cual le otorga un efecto de invernadero infernal, realmente infernal. De hecho, Venus, la superficie de Venus, es mucho más caliente que el mismísimo Mercurio, que está a mitad de distancia entre el Sol y Venus, a unos 58 millones de kilómetros aproximadamente. El Mercurio tiene una temperatura promedio mucho más baja, unos 300 y pico de grados centígrados. En cambio, Venus, bueno, llega hasta los 480 grados centígrados. Realmente un infierno. Bueno, bajo estas condiciones, sería prácticamente imposible pensar en una forma de vida en la actualidad. Pero, ¿qué sucede? Según los modelos teóricos, pueden inferir que hace unos 3.500 millones de años, en Venus, sobre la superficie, se pudieron dar las condiciones ideales para la vida. Si bien la atmósfera es distinta a la nuestra, se piensa que en aquellos entonces, Venus tenía una temperatura muy similar a la nuestra y una presión atmosférica mucho más benigna. De hecho, se cree que había ríos, cursos de aguas, agua líquida, en estado líquido estamos hablando, y que se podrían haber originado los primeros microorganismos, en simultáneo con el origen de la vida en la Tierra, que también fue en forma de microorganismos. Bueno, estos primitivos organismos en la superficie de Venus, cuando todavía había agua en estado líquido, se vieron desfavorecidos por la actividad volcánica de Venus de aquel momento, hace unos 3.500 a 3.000 millones de años. Una enorme actividad volcánica que despidió la atmósfera, una gran cantidad de compuestos sulfurados, dióxido de azufre, trióxido de azufre, que luego se convertirían en ácido sulfúrico, que son las nubes actuales de ácido sulfúrico. También emitió una enorme cantidad de dióxido de carbono, más de lo que ya tenía, monóxido de carbono, lo cual no hizo otra cosa que incrementar de manera exagerada el efecto de invernadero, y llevar la temperatura de la superficie a temperaturas extremas, en la cual el agua comenzó a evaporarse, y en la actualidad ya no queda nada de agua sobre la superficie de Venus. Sí, un poco de agua, pero muy poca cantidad de agua, en forma de neblina y combinado con el ácido sulfúrico, en las nubes de Venus. ¿Qué pasó entonces con esos microorganismos? Esos microorganismos se cree que mudaron, de alguna manera mudaron, debido a las corrientes de convección ascendente, hacia zonas medias y bajas de la atmósfera de Venus, donde las condiciones serían, como dije anteriormente, más propicias para la vida. Por ejemplo, a los 55 kilómetros de altura, donde ya se sabe, por las ondas enviadas y los datos que han arrojado, que la temperatura estaría entre 0 y 30 a 40 grados centígrados, y la presión atmosférica podría variar entre 0,5 a 1 atmósfera. O sea, en cuanto a presión y temperatura, tendría cierta similitud con el desarrollo de la vida sobre nuestro planeta, si bien la química es totalmente diferente. Entonces, ahí se originó lo que se llama el ciclo de vida para la atmósfera de Venus, que fue propuesto en una conferencia sobre astrobiología en Austria, en el año 2002, por los científicos Dirk Schulz y Louis Irwin, que propusieron un ciclo de reacciones químicas de organismos extremófilos, arqueobacterias, que tendrían una química basada en la utilización del monóxido de carbono y el dióxido de azufre, utilizando la energía de la luz ultravioleta. Hay que tener en cuenta que en Venus no existe una capa de ozono como existe acá, porque por la sencilla razón de que Venus no tiene, la atmósfera de Venus no tiene oxígeno, y nunca pudo desarrollar organismos que generen oxígeno, como pasó acá con las algas verdes-azules o cianobacterias en los orígenes cuando la atmósfera de la Tierra es una atmósfera reductora. Entonces, al no tener capa de ozono, sufre mucho la invasión de la luz ultravioleta, lo que no permite el desarrollo de organismos mucho más complejos como los hay acá en la Tierra. Pero sí se podría originar microorganismos que justamente se sirvan de la radiación ultravioleta para obtener energía y haga una especie de quimiosíntesis con los elementos químicos que hay en la atmósfera y así de esa manera generar un ciclo de vida. Según Jules e Irwin, ese ciclo sería justamente, se mantendría por un tiempo y luego caerían, por efecto de la gravedad, esos microorganismos a las capas más inferior de la atmósfera donde la temperatura es superior y la presión también. Y en ese momento se deshidratarían, todo el agua se evaporaría y quedarían en forma de esporas. Luego esas esporas, por acción de las corrientes convectivas, subirían nuevamente, se rehidratarían y se iniciaría nuevamente el ciclo de vida con esa quimiosíntesis. Bueno, entonces, para resumir, descartando la posibilidad de producción de fosfina de manera antrópica, en Venus, obviamente, y considerando las concentraciones halladas de este gas que se sabe cuyo origen, por lo menos hasta donde se sabe, es de origen biótico, podríamos decir que existe una remota posibilidad de encontrar microorganismos en esas capas de las atmósferas medias de Venus. Con lo cual, de corroborarse esto, estaríamos reviviendo la gran hipótesis de Carl Sagan, allá por 1967, junto con Harold Morowitz, que publicaron la posible vida en las capas medias y en las nubes de la atmósfera de Venus, y lo publicaron en la revista Nature. Hablamos 1967. Así que, bueno, no se sabe exactamente qué es lo que se va a encontrar. No podemos afirmar nada, repito, simplemente que esto simplemente es un indicio. Ahora, bien, ¿podemos decir que en este universo que vivimos estamos solos? No se sabe. Tampoco podemos afirmar lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por haber estado, y aquel que no tuvo la oportunidad de ver en vivo este video y esta charla, les digo que la misma va a estar disponible en el canal de YouTube de En Días Astronomía. Así que, bueno, gracias por haber estado y hasta la próxima.